¡Eso, eso, eso! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Muy feliz y contento, también Pimpinelete Os traemos este vídeo magnífico Un pequeño avance de el supercurso Como tener un perro equilibrado en menos de 24 horas ¿Verdad, Pimpinelo? Para ser como Pimpinelo Y entender a los perros de una manera muy fácil Desde tu propia casa Un curso que lleva mucho tiempo escribiéndolo, estudiándolo Para que todo el mundo pueda entender a su perro De una manera orgánica, de una manera súper fácil Entendiendo su comportamiento Y sobre todo para construir un vínculo de confianza magnífico En definitiva, para poder tener ese control del animal Que tanto a veces nos saca de quicio Caer del antropomorfismo Es decir, darle cualidades humanas Esperamos respuestas humanas Y desde ahí viene el descontrol Pillamos manía al perro Lo terminamos abandonando en muchas ocasiones Porque ya el perro se nos va de madre Y tenéis que entender que los animales Tienen un cerebro de perro primitivo Y os voy a enseñar en este supercurso Cómo introduciros, sumergiros En la mente de este animal tan increíble Que lleva tantísimos, miles de años con nosotros Y al final hay tanta gente que sufre Por no entenderlos bien Hay un montón de cursos por ahí Con un marketing estándar brutal No piquéis Carísimos además No piquéis porque Cuanto más marketing ya no lo veáis Más tenéis que desconfiar Porque el mundo del perro No es algo mecánico Es orgánico Y os sigo contando ¿Vale? Os sigo contando Os sigo contando Dadle a like Deja tu comentario Y antes Pienso es lobo azul Pero antes Pienso es lobo azul Seguimos, seguimos Y ya sabéis Ya, ya, ya sabéis Pienso es lobo azul 10% de descuento En tu compra online Poniendo el código Borja10 Y te lo llevan a casa A la puerta de tu casa No tienes ni que salir Pienso es lobo azul Uno de los mejores Pienso es lobo azul.com Te metes a la página Echas un vistazo Cotillas un poquito Porque hay un montón de variedades Código Borja10 10% de descuento Y seguimos con el curso Este curso es para que lo entienda Todo el mundo Un target máximo Desde un niño pequeño Hasta una persona Ya de avanzada edad Para todos los públicos Eso sí Tienes que tener la mente abierta Porque te voy a sumergir En la capacidad cognitiva real Del perro Para que os podáis entender Increíble Y hay una simbiosis perfecta Ya con este supercurso Además de precio Pues que os digo Va a ser más barato Que ir con dos personas Al McDonald's O sea que imagínate Habrá de todas maneras Otras variantes Por si ya queréis hacer También una videollamada O una clase aquí presencial O un curso De más de 20 horas Estará todo bien especificado Yo creo que lo vamos A sacar para diciembre Para navidad Y será online Lo podéis comprar Tanto os saldrán Seguramente En los vídeos de YouTube Como en mis redes sociales Como en mi página web Y el curso de Cómo tener un perro equilibrado En menos de 24 horas Donde vamos a entender Todo el lenguaje corporal De los animales De los perros Todo su rango de temperamento Cuál es el perro más óptimo Para tu vida Entender Los genotipos Del rango de nacimiento De su dominancia Que eso es donde falla Todo el mundo Manejo de correa perfecto Cómo emplear Tu estado de ánimo Correcto Concreto Para que el perro Confía en ti Porque al final Como siempre digo Yo no voy a enseñaros A mecanizar a vuestro animal Os voy a enseñar A crear un vínculo Magnífico Con este increíble animal Que lleva con nosotros Tantísimos Cientos de años Y que al final Pagaron el precio De nuestra ignorancia En este curso Vais a entender Cómo tener un perro De verdad Cuáles son Sus verdaderos pensamientos Primitivos Y cómo tener Este perro Equilibrado En menos de 24 horas Aquí te voy a mostrar Ese pequeño avance Muy cortito Para poner a los dientes largos Donde vais a aprender Aparte La llamada La correa La lengua corporal Lo que tú sientes Por el perro Lo que el perro Siente por ti Genotipo El temperamento En definitiva Todo sobre estos animales Va a ser más que un curso Un docu curso Donde vas a entender A los perros De verdad Aquí os dejo Este pequeñito avance Para poner a los dientes largos Y como siempre digo Si quieres a tu perro Aprende lo que piensa Estaros atentos Porque dentro de muy poquito Ya sabéis Que en Borja Pone Academy Tendréis el mejor curso Sobre la psicología Del perro Del mundo Aparte ya sabéis Que podéis encontrarme En la página web Por acá ponecadie.com Está el teléfono Me llamáis Tanto clases presenciales Como a domicilio Como por videollamada Si Por videollamada también Aunque siempre Que hacéis una clase Antes yo tengo que hacer Una videollamada Obligatoriamente Para chequearos un poquito Y que me mandéis vídeos Al teléfono del whatsapp Para ver Como es vuestro perro Y cual es la simbiosis Real que tenéis Para poder corregiros Todos los fallos Que tenemos con este animal En definitiva Tener un perro Tiene que ser una pasión Luego ya una obligación Hay que ser responsable A la hora de tener un perro Y no solo darle La comida al veterinario Sino aprender Lo que tiene aquí Para no tener Los mal llamados Problemas de conducta No complicarse la vida Y tener un vínculo De confianza Fantástico en este animal Porque él no puede Decidir por ti Eres tú Quien tienes que dar La oportunidad De que el perro Sea feliz Y por supuesto Tú también Porque si quieres A tu perro Aprende lo que piensa Ya sabes donde encontrarme Si quieres aprender de perros De verdad me llamas Y como digo siempre No es necesario Tener los mal llamados Problemas de conducta Conflictos con el perro Para aprender de perros Porque aprender de perros Tiene que ser Una pasión Y no una obligación Empezamos con el vídeo Atentos Que vais a flipar Y en diciembre Se viene El mejor curso del mundo Como tener un perro equilibrado En menos De 24 horas Empezamos Ya sabéis que aquí Vais a entender todo De una manera Sutil Despacito Fácil Y entender Porque no Hay que tirar Al perro fuerte Tiene que ser una fuerza Inversamente proporcional Y ahora vais a ver Lo que voy a explicaros Mira vamos Ahora vamos lento A paso lento El brazo abajo Nunca subir el codo Y damos la vuelta Le mandamos un mensaje Me da igual Si vamos por la derecha O vamos por la izquierda Lo importante Es que el perro sienta Que siempre Soy yo el que domina el sistema Y en este curso Vas a aprender de perros De verdad Porque si quieres a tu perro Aprende lo que piensa Y no lo abandones Nos vemos Vamos a ver Ya 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 All right All right All right We're jamming I wanna jamming with you We're jamming Jamming And I hope you like jamming And I hope you like jamming too Y que importante es Aprender a mandar el mensaje A través de la correa Para que tu perro Al final Pueda ir suelto Como nuestro amigo rojo Y hagamos así El perro Confía en ti Te seguirá Suelto Hasta el fin del mundo La llamada Vaya dilema Chicos ¿Cuántos perros Veis en el parque? ¿Cuántos perros Veis en el parque Que se escapan Que no hacen caso A sus dueños? Iván Cuéntanos Unos cuantos Unos cuantos ¿Verdad? Día que bajas Día que lo ves Día que bajas Día que lo ves Cualquier pipicao Cualquier parque Impresionante ¿Verdad Alfonso? Sí, sí Yo amo Cuando bajo a la mía De 10 perros Es 8 Que se van De 10 perros Es increíble Amigos Hay que ser súper responsable ¿Verdad? Con los perros Porque le puede atropellar un coche Escaparse Y que te lo roben Puede pelearse con otro perro Puede hacer daño a terceros Incluso Te lo pueden robar Hay que ser súper responsable Y puedes hacer que tu perro Acuda a la llamada Desde el primer día Vamos a utilizar Un puntito de inteligencia funcional Vamos a ver Que hacen los chicos Con los chicos caninos Aquí, 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 aquí A ver si habéis hecho los deberes Todos en casa Hacen los deberes Todos en casa La primera vez que hago La llamada Vamos a pasar Un par de bolitas de pienso Por la nariz del perro Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Para que se vaya condicionando Con la comida Y nuestra llamada aquí Sonido aquí No decimos toma Ni ven Decimos aquí Porque es un elcio alto Es un tono alto Aquí, 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 aquí Bien, ponte Como Hera quiere Vamos a poner a Hera aquí primero Aquí, 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 aquí Al principio Las primeras veces Vamos a pasarle un poco de comida Vamos a cogerla aquí en corto No la dejes que se mueva Suavito, suavito ahí Aquí, 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 aquí Ella ya lo sabe Pero con un perro Que empieza desde cero Y hacemos series De tres, cuatro veces al día Aquí, aquí, aquí Le damos una No se tiene que caer ¿Vale? Pero como aquí estamos Entre hermanos No pasa nada Aquí, 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 aquí 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 Tres veces Y ahora Esperaríamos Un minuto y medio, dos Después de un minuto y medio, dos Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Al principio en corto El primer día Aquí, 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 aquí Cuatro o cinco veces A lo largo del día Con series de tres, cuatro, cinco Seis veces Tampoco muchísimas No haría una de diez Haría entre tres Y seis veces Aquí, 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 aquí Y la última Le doy más pienso Aquí, 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 aquí A estos pobres también Que sé que lo estáis pensando Amigos Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Y ahora Le vamos a hacer Mucho más lejos Alfonso Me voy para allá Y la llamamos Vale, Hera ya está Entrenada Condicionada a esto Pero quiero que veáis El final El verdadero resultado Me voy para allá Hera Ahora vendrás Bueno, espérate que vaya para allá Vais a flipar Vais a flipar Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Se paga en marcha Aquí, 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 aquí Aquí A ver si Alfonso la llama también Y en cuanto te huela Ya verás Llámala Aquí, aquí, aquí Eso, eso, eso Aquí, aquí, aquí No te preocupes Da igual Llámala, llámala Llámala Aquí Aquí Ya lo sabes Bien Porque si quieres a tu perro Aprende lo que piensa Nos vemos Vamos Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.